Traemos más Andiamo, parte 2 de los mejores momentos del señor Jagger en Marbella Vice, vamos pa'lante. La policía no se preocupa por el bienestar de los ciudadanos, o sea, se preocupa, pero no se preocupa por el no bienestar de los malos ciudadanos, así que yo les voy a enseñar lo que es un mal ciudadano. ¡Qué épico el plano, eh! ¡Qué épico el plano de delincuentes! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡El atajo está aquí! Eso no me lo esperaba. ¿Qué hace? Se ha intentado mudear la pared. Ahí está el atajo. Para cruzar la pared. Pero algún día acabo de atajo Andamio. Siendo un poco largo. ¡Andamio! 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 Sí. ¿Qué tal? ¿Qué te la has comido el coño? Un momentito. ¡Vamos a Andamio! ¡La sangrienta! ¡Ostras! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! No podemos entrar, pero en nuestras motos sí, ¿verdad? ¡Que tiene la ropa mugueada como tu epiléptica! ¡Qué coño! ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! 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 ¡Aaah! ¡Os he avisado y os he venido! ¡Hasta luego! ¡Aaah! ¡Una puta! ¿Qué haces? ¿Tú estás tonto? ¿Tú sabes con quién te está metiendo? ¡Salme de la puta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por una moto! ¡No, lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Me he matado! ¡Para el bol! ¡No te he matado! ¡Vas a ver lo que es matarte! ¡Vas a ver tú lo que es matarte! ¿Eh? ¡Aah! ¡Que no la pega a mi mujer! ¡Me ha intentado robar a moto! ¡Es usted el agente especial! ¡Ah! ¿Es usted un agente especial? ¡Ah! 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 ¡Si lo fuera, no lo diría! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Aaaah! Tengo que preservar toda la vida Toda la vida Tengo que preservar la vida en la tierra Si entiamos Tengo que preservar la vida ¿Qué? Es una escalera infinita Tú Qué guapo, yo hubiese probado a subir arriba en todo Fíjate Fíjate que pensaba yo que era un atajo esto Que pensaba yo que era un atajo Eh señor, señor que pensaba Señor, pensaba que era un atajo Pensaba que era un atajo Y no, era una pared Que cosas Pobre señor ¿Señor? Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Dulceida Y El apellido son muchas, sigue juntas Mándame un whatsapp Angelito de la guarda Que pone ahí He puesto A probar un coche necesita una distracción Y yo soy el amo de las distraciones Eso es Ahora ¿De dónde estoy? Es una distracción más De todas las distracciones que soy capaz de hacer Ahora sería bueno Bueno salir a la superficie ¿Más caco? ¡Cuidado! Conduciendo y el móvil a la mesa. Agente casado por las autoridades. Si la colo del baletiro, tú, al policía. Ha ocurrido usted una infracción gravísima y será multa. No te puedes meter con un policía. ¡Corre! ¡No! ¡Esto corre mucho! ¡Esto corre mucho! ¡Corre, pero no tanto! Esto es Fat of Furious, ¿no? Eh, pues tienes que apostar al negro o al rojo o al verde. ¡Al verde! ¡Le toca, le toca, le toca! No, 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 el verde no. Voy a apostar al verde. ¿Le va a tocar? ¿Cuánto? Todo. No, no, no. Todo al verde. Al verde no, al verde no. Apuesta... ¿Cuántas fichas tienes? Ah... No lo he perdido. ¡Voy a apostar al negro! Sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Le va a tocar rojo otra vez. ¿Por qué me dices que ha puesto al verde? No, al verde no. ¿Lo dices? ¿Cómo toca el verde? Que no va a tocarte el verde. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No ha tocado el verde! ¡Habría tocado el verde! No, no ha tocado el verde. ¡Te juro que ha tocado el verde! ¡Qué mala suerte, tú! ¿En serio? Te lo juro. ¿Y por qué me ha apostado el verde? ¡Te odio! ¡Ja, ja! ¡El sol sale de nuevo, brasileiro! ¡El sol sale de nuevo! ¡No! ¿A comisaría? Ah, bueno. ¡Qué equilibrio me cago en Dios! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Aaah! ¿Por qué va encima del camión? ¡Ja, ja, ja! Está bien, está bien. Tanto perfecto. Por favor, ¿me lleva al hospital? ¿Me lleva al hospital? Eh, gracias. Gracias por llevarme al hospital. ¡Algo se tiene que poder hacer! ¡Que quiero turnar en el camión! ¡He pagado mucho por esto! Ostras, que no le cabe dentro del mecánico. ¡Aaah! ¿A qué te dedicas tú? ¿No querías tuning? Pues toma el tuning. Madre mía, ¿qué mismo camión llevas? ¡Me dedico a diferentes actividades de la ciudad! ¿Y qué actividades son esas? ¿Ah? ¿Ah? ¿En qué momento se te ocurre pillar un puto camión de 20 metros? ¡Pues en el momento en el que digo, ¡qué grande es esta mierda! Encontraste a la mujer esta de... De la... De la... Eso es antes que lo tunee, eh, el camión. Eh, dos mil... Setenta euros. Y me ha dejado con tres euros en el banco. Bueno, a la que la vea la puñalos. Ja, ja. Gracias. ¡Sal aquí! ¡Sal aquí si tienes cojones! ¡Sal aquí si tienes cojones! ¡Sal aquí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pero a mí que está pasando! ¡Aaah! Ahí el camión. El sol está en lo más alto. ¡Falta! El sol está en lo más alto. ¡Aaah! Por ahí va a comprar un... No puedo. Están ahí los malhechores malhecheando. ¡Aaah! 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 ¡La policía! ¡Son Goku con la nube! ¡Ten cuidado, hombre! Pero... ¡Goku con la nube! ¡Muy buenas! ¿Qué estás haciendo? ¡Muy buenas! ¡Perdón! Estoy eufórico porque ha sido el cumpleaños de un amigo. ¡Acaba de ser padre en su cumpleaños! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Y todos! ¡Feliz cumpleaños! Seguramente se lo ha inventado, ¿sabes? ¡Ah! 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 Que bonito el traje, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está bueno! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Hasta la policía! ¡Fum! ¡Un porrito de comisaría! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Avanzar! ¡Avanzar! ¡Eso es! Es un paso estrella, eh. No vemos pronto Sea Agente de policía Pero señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué se le ha mudado así la puerta, tío? Ahora mismo parece que no hay ninguno por aquí Hay un truco, ¿sabéis cuál es un truco? Muy bueno A ver, cuénteme Mira, espera Vaya, a ver cómo llega la policía en 30 segundos A ver, si lo consigues, eres el puto amo Seguro que dice que están quemando la... Voy a no quemar la comisaría ¿Ves? ¿Ves? Hay un problema con el fuego ¿Qué? Es verdad, están suando las campanas O sea... ¿Cómo coño lo has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué tramas es, tío? Mira cómo viene el poli Muy buenas tardes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!